El padre Buanerje Carballo dijo que la población se debe mantener en oración por las personas afectadas tras el paso del huracán Iota. Invitándonos a mantenernos en oración, especialmente pues por los hermanos de las comunidades más afectadas por estos huracanes, ¿verdad? Creo yo que la fuerza, decía el cardenal, la fuerza del cristiano es la oración. Pidamos por las personas, familias, comunidades, pidamos también y oremos por las personas que de muchas maneras están siendo cercanas, solidarias, ayudando a través de las diversas instituciones de servicio, de auxilio, previendo la posibilidad de cuidar la vida en primer lugar. El padre Buanerje dijo también que en este momento se debe de practicar la solidaridad. Y por supuesto, pues en un segundo momento esperamos que de nuestros corazones haya solidaridad, cercanía, caridad. Nosotros como iglesia, el señor cardenal estará dando algunas indicaciones para que nosotros podamos canalizar a través, por ejemplo, de Cáritas, nuestra ayuda, nuestra colaboración solidaria con los hermanos del afectado, ¿verdad? En primer lugar, la zona de Siuna, la diócesis de Siuna, pero este otro huracán está afectando otras comunidades. Así es que mantengámonos en oración, confiemos en la bondad de Dios, invoquemos la intercesión de la Virgen Santísima y en su momento, de una forma organizada, de una forma como iglesia, estaremos haciendo llegar nuestra solidaridad y cercanía a las comunidades afectadas. El señor les bendiga.